En la investigación de Yucatán, venimos a exigirle a la Fiscalía que debe de considerar los antecedentes de violencia sufridos por Emma Gabriela Molina Cantón en la investigación de su asesinato. Emma Gabriela fue víctima de violaciones a sus derechos humanos cometidos por servidores y servidoras públicas, así como agresiones perpetradas por su exesposo que deben ser consideradas en la investigación de su asesinato. La Fiscalía General del Estado debe aplicar el protocolo de actuación ministerial, pericial y policial para el delito de feminicidio, garantizando la investigación con una perspectiva de género. Organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos humanos de las mujeres exigimos a la Fiscalía del Estado de Yucatán que realiza una investigación con perspectiva de efémero en forma exhaustiva para esclarecer el asesinato de Emma Gabriela considerando los antecedentes de violaciones a sus derechos humanos cometidos por, vuelvo a repetir, servidores y servidoras públicas inmersos en una violencia institucional que vivimos en el Estado. Recordemos que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada de esa manera. Hacemos énfasis también en que Emma Gabriela Molina Canto sufrió de violencia física y psicológica, además de la sustracción de sus hijas e hijos y el hostigamiento a partir de denuncias civiles y penales presuntamente promovidas por su exesposo, Martín Medina Sonda, quien ha sido acusado por delitos relacionados a operaciones con recursos ilícitos, probablemente provenientes del erario público del Estado de Tabasco. Estas acciones derivaron en su momento en la detención y decreto de prisión en contra de Magabriela Molina Canto, así como la detención posterior de su madre, la señora Ligia, quien hacía campaña para exigir justicia para Emma a pesar de las irregularidades en la integración de las averiguaciones previas correspondientes que finalmente transgredieron los derechos humanos de Magabriela, de su madre y de sus hijas e hijos. En menos de 48 horas fueron asesinadas dos mujeres en Mérida. Las organizaciones firmantes denunciamos nuevamente la falta de políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida y la violencia contra las mujeres en Yucatán. Estas omisiones de los tres poderes de gobierno representan una violencia institucional permanente que cobra una cuota cada vez más elevada en feminicidios. Vemos que existe de la grande una inoperancia, un sentido, una falta de voluntad partidista y política para atender asuntos verdaderamente graves. Hay una ley de la no violencia hacia las mujeres que a pesar de haber sido reformada no tiene el reglamento para ser aplicado. Ahí están puestas las violencias comunitarias, las educativas, las económicas y por supuesto la institucional. Hoy enlutamos nuestro corazón junto con los familiares de esta mujer asesinada en un feminicidio y esperamos una pronta respuesta a la medida de lo que ya la realidad rebosa en el Estado. Gracias.